Las empresas que incurran en la omisión o en la falta de pago de utilidades a los trabajadores que tengan derecho, hemos dicho y la Ley Federal del Trabajo lo afirma, pues pueden ir multas hasta los 2.500 salarios mínimos. Cuando las empresas están en constante reincidencia de violación a los derechos o de este precisamente derecho a los trabajadores que es pago de utilidades, pues pueden ir hasta los 5.000 salarios y hasta por trabajadores, es decir, individualizar la sanción. Es lo que no queremos.